Han sido meses duros desde que se ingresaron los primeros pacientes por la COVID-19 en el Hospital General La Mancha Centro. Esta pandemia global ha dejado miles de fallecidos e infectados en el mundo. Lucas Salcedo, director médico de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, ha concedido una entrevista a Mancha Centro Televisión, donde ha hecho un balance de esta crisis sanitaria. Muchas gracias a la Televisión Municipal de Alcázar por la oportunidad que me está brindando. Primero de todo, y si me lo permiten, quisiera hacer un agradecimiento especial a todos los trabajadores del que conforma la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, por el duro trabajo que llevan realizando durante estos tres largos meses que ya dura la pandemia, por el que han hecho, por el que siguen realizando. También quisiera hacer un especial recuerdo a los compañeros que nos han dejado a consecuencia de este virus en este tiempo, en un sentido pésame a sus familiares y siempre lo tendremos en el recuerdo. Este pésame también lo hago extensible a todas las familias que a consecuencia de este virus han perdido algún familia. No obstante, la plantilla del Mancha Centro se vio afectada por un 21% por el coronavirus, lo que llevó a contratar a 400 profesionales sanitarios. La plantilla del Mancha Centro se ha visto afectada casi en un 21% por el coronavirus. Esto nos ha llevado a reforzar nuestras plantillas con más de 400 contrataciones en lo que llevamos de pandemia. el compromiso, tanto regional como de la propia gerencia, en mantener estas contrataciones hasta el 30 de septiembre, tanto para reforzar el periodo estival de vacaciones como para volver a la normalidad que tenemos que ir recuperando poco a poco en el hospital. Especial mención quiero hacer al caso de los médicos de formación. Yo como director médico casi que me veo obligado y lo siento a hacer una especial mención a ellos porque sin ellos el trabajo no hubiera salido adelante como ha salido. Lo han dado todo desde el primer día, codo con codo con su adjunto. No importaba la especialidad, no importaba donde estuviera, gracias a todo ello, podemos decir que la situación del Mancha Centro en la que tenemos ahora y es claramente mejor que la que teníamos hace semanas atrás. Con ellos se va a hacer todo lo posible para contratarlo una vez termine su periodo de formación que termina prácticamente en esta semana, la semana que viene. Y evidentemente vamos a poner todo de nuestra parte para que el que se quiera quedar con nosotros esta que ha sido su casa siga haciéndolo. Profesionales que han estado en primera línea de batalla para contener a un virus que ha puesto al límite a todos los sistemas sanitarios de todos los países. Desde luego este virus ha supuesto un gran reto para todos los sistemas sanitarios de todos los países y el español sin duda. La verdad que después de esta crisis podemos seguir orgullosos de nuestro sistema sanitario, de los profesionales que lo conforman. Y si por mi mal la entendemos, no recortar en invertir en recursos, tanto en materiales, en infraestructuras, en recursos humanos, sí, sí creo efectivamente que tendríamos que invertir más, mimar más a la sanidad. Y evidentemente sacarla del primer cajón de salida cuando los recortes llámenos a la puerta. Y es que desde el primer momento, nos cuenta el director médico de la Gerencia de Atención Integrada de Alcazar de San Juan, la adquisición de recursos sanitarios ha sido uno de los principales retos. Desde el principio este ha sido uno de los grandes retos a los que no hemos tenido que enfrentar. Es decir que desde semanas antes del primer ingresado por COVID que tuvimos, ya se venía trabajando en la adquisición de todo el material necesario para la atención de los pacientes. Si bien es cierto, una vez declarada la pandemia, la primera semana la relación con los proveedores y con las diferentes empresas se fue complicando por la saturación de las mismas y no nos proveían de todo el material con la fluidez que nos hubiera gustado. Ya le digo, fueron las primeras semanas, se ha ido superando, se ha trabajado y se sigue trabajando en la adquisición de todo el material necesario para la atención de nuestros pacientes. Por otra parte, dar las gracias a todas las empresas de la comarca, empresas particulares que de una forma desinteresada y altruista en la medida de sus posibilidades han aportado su granito de arena para que el Mancha Centro y toda la comarca puedan salir de la crisis en la que estamos. Ahora toca volver a la normalidad. Para ello, el Hospital General de Mancha Centro, desde hace dos o tres semanas, trabaja con un circuito de patologías ordinarias separado del COVID-19. Está siendo una labor complicada que venimos realizando ya desde hace dos o tres semanas. Es decir, que el hospital, aunque ha estado centrado en la patología COVID-19, siempre hemos mantenido unos mínimos de trabajo ordinario, sobre todo centrado en pacientes oncológicos, manteniendo la actividad de hospital de día que nunca se ha dejado de hacer y las consultas preferentes de pacientes que no podían ser demorados. Para que usted me entienda, ahora mismo estamos trabajando en un escenario donde tenemos dos hospitales. Uno que es COVID, con patología relacionada por el COVID, y otro que es la patología ordinaria que toda la vida se ha estado ingresando en el hospital. Para eso se han diseñado varios circuitos, para el paciente que ingresa desde urgencia, donde tiene que ir a una planta o tiene que ir a otra, el paciente que se programa quirúrgicamente, quirúrgicamente, saber con anticipo en esa misma mañana de la intervención si tiene o no tiene la enfermedad para programarle e intervenirle quirúrgicamente. Se están estableciendo circuitos para las diferentes pruebas de diagnóstico y, por último, estamos diseñando un plan para las consultas externas, para respetar la distancia mínima entre pacientes, entre cita y cita, para la desinfección de las diferentes consultas, para evitar aglomeraciones en las salas de espera y, en definitiva, para establecer y con unos cánones de seguridad tanto para pacientes como para profesionales. Esta labor está siendo complicada, pero poco a poco la estamos recuperando y la vamos a seguir recuperando. Lucas Salcedo ha recordado que el hospital de Alcázar durante toda la pandemia ha tenido 10 camas de UCI, de manera continua para su población de referencia y ahora han habilitado 8 camas más para tener unos márgenes de seguridad por si hubiera un rebrote de coronavirus. Decir que nosotros teníamos para nuestra población de referencia 10 camas de UCI de forma continua. Después de la crisis esta hemos decidido habilitar 8 camas más a que se suman a esas 10 para poder tener unas márgenes de seguridad por si el virus decidiera o tuviera un rebrote del virus. 10 camas se han dejado para patología COVID y 8 camas para patología polivalente o ordinarias de ingreso hospitalario. En cuanto a si habrá rebrote, Salcedo señala que no se sabe si sucederá, pero sí destaca la labor de la atención primaria para detectar al coronavirus y evitar la transmisión del virus. Pues sinceramente no sé si habrá un rebrote o no habrá un rebrote de este virus. Lo que sí es cierto es que tenemos que estar trabajando para estar preparados por si volviéramos a lo que hemos vivido en semanas pasadas. No nos podemos permitir el lujo de que nos pille de prevenido un posible brote del coronavirus. De hecho, no solamente tenemos que estar trabajando en el ámbito hospitalario para estar preparados para el ingreso de pacientes, sino tenemos que trabajar para que el paciente sea detectado o el posible infectado sea detectado mucho antes. Y para ello se ha creado una red de centinelas de casos que desde hace semanas se viene llevando a cabo desde la atención primaria, donde el médico de atención primaria al caso sospechoso le prescribe una PCR y en función del resultado hay una red de enfermeras investigadoras alrededor de ese caso que se van a encargar de investigar todos los contactos de ese paciente que hemos diagnosticado desde la atención primaria para tenerlos controlados y evitar así que el virus se pueda ir extendiendo. Por último, Salcedo ha destacado la enorme carga emocional y física de los profesionales sanitarios, clave en esta lucha contra el COVID-19. Sin duda, la carga emocional y física que han llevado todos nuestros profesionales es enorme y por ello hay que apelar a toda la ciudadanía y apelar a su responsabilidad individual. Sin ello y sin que ellos cumplan todas las normas que se recomiendan en cada una de las fases de desescalada, podríamos dar un paso atrás y evidentemente no nos lo podemos permitir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!